Bueno chavales, estoy aquí de nuevo y como veis ya estamos otra vez en Bioshock, el segundo capítulo. Bueno, lo dejamos aquí en el restaurante Kashmir. Vemos aquí la tía hasta que está hablando supuestamente con su bebé. Y tenía este arma, pero bueno. Vale, vamos a registrarlo todo. Whisky, no voy a tomar whisky ya que te baja o eleve. Oye, ya que te baja el eleve creo. El eeve, bueno el eleve. Oh, hola. ¿Eh? ¿No tiene nada? No. ¿Charlie? Surprise. Oh, no tiene más vida. No mueras. No tenía ningún arma esta, ¿no? Vale. Arriba sale. Vale. Hoy va. Ah, he bebido sin querer. Me cago en... ¡Wow! Tengo un dólar. Sí, tengo un dólar. Un dolarín, 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 dolarín. Un dólarín. Ah, esto es importante. Brindis. Brindis. Lo bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando. Oh, Dios. ¿Qué pasa? Bueno. Lo que vi en la demo, o sea, porque esto me lo sé por la demo. Es que durante todo el juego hay grabaciones de estas que te van contando... Que te van contando, de obvio. Que te van contando, pues... Pues... Diferentes personas lo que ocurrió... ¿Cómo se fuera exactamente? O lo que ocurrió... Pues... ¿Para qué ocurriera esto? Que Rapture estuviera así. Ya que al principio era un... Dicen que era una gran ciudad. Bueno. Un submarino ahí. Pero bueno. Que estaba bien, pero... He fumado, tío. ¿En serio? Bueno. A ver. No tienen nada. Uf. Balas. Y nada. Botiquín. Ya tenemos nueve botiquines. ¡Hola! ¿Crices? Pues nada. Vale. Dinero. Oh, tres dólares. Todavía estoy un poco postipado. Ya que estoy grabando este vídeo después. No sé cuándo lo veréis, pero... Este vídeo está grabado nada más... Haber grabado el otro. Ah, que el juego me gusta. Está muy... Si me acerco, yo también me electrocuto, eh. Hasta que no pase un tiempo, no me puedo acercar. No quieres nada. Tú tienes un dólar. Busco una cifra trasera en el restaurante para continuar. Vale. ¡Wow! ¿He fallado en serio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Había de fallar un tiro súper fácil. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo no? Vale, esto lo hemos investigado todo. Baile de máscaras 1959. No funcionó. ¡Wow! ¡Hola! Vale, ya está. ¡Vale! ¡Vamos con la llave inglesa! ¿Eh? No lo dices. Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Ahora nadie me querrá! Agujero en la pared. No puedo, vaya por Dios. ¿Lo bebo? Vaya. He perdido. Ni nada por el estilo. Pero trato de llevar un teatro respetable. ¿Tengo que hacer con tu padre? Hola. ¡Holita! Vale. Se ha arreglar el agujero negro. Por aquí. Bajo mi mano, tranquilo. ¡Wow! ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. La Little Sister. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a un adulte inocente. Y da en un monstruo. Aquí, nadie. Pensarás lo que pensarás sobre ti. Y el mal en la pared. No vale de mucho aquí en Raptor. Esas Little Sisters llevan nada. El material genético que mueve el contrarro en Raptor. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo necesita. Lo que me da rabia es que el sonido de las voces se escucha muy bajo. Y no sé por qué. Ya que el volumen general está al 60. Pero el de la voz está al 100. ¡Oh! ¡Toma golpe! Espérate que de harto lo llevas tú, va. ¡Un Big Daddy! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Vaya! ¡Madre mía, chaval! ¡Hola! ¿Bebé? ¿Le disparo? No, no me quiero... Me deja registrar todavía. Ahora sí. ¡Wow! Munición de pistola. ¡Abum! Vale. Ahora por la partida vamos a guardar. Guardando contenido donde me pagues el equipo, por favor. Menos que guarda rápido. Si no tarda medio año. ¡Wow! Estoy fatal de la garganta, por Dios. ¡Oh! Otra vitacámara. Cuando hay una vitacámara... Me da miedo porque... ¡Oh! ¡He conseguido una tarta! ¡Yupi! Veo, cuando hay una vitacámara significa que dentro de poco o ya... ...va a estar complicada la cosa. ¿Dónde vas? ¡Hipi Colgá! ¡Ay! ¡No hay peles, hijo de... ¡Vale! ¡Mulo! ¡Loco! ¡No hay peles, vete, vete aquí. ¡Ja, ja! ¡De nada! ¿Eh? ¡Ay! ¡Salió ahí una cosa rara! ¡Una jeringa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinerico! Y no puedo llegar a los botiquines. No, no puedo llegar. ¡Vale! ¡Oh! ¡33 dólares! ¡Oh, Dios mío! ¡Nada! ¡Piri, pipi! ¡Buena esa! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Me he bebido todo! ¡Ja, ja! ¿Soy qué? ¿Eh? ¡Un perdón! ¡Un perdón eléctrico mandado! ¿Nada por aquí? No. Vale. Ah, por aquí hay más cosas. ¡Qué gato! ¡Wow! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, gente! ¡Uy, qué más gente! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Vale! ¡Qué te disparo, eh! ¡Ah! ¡Ok! Me voy a jugar con la pistolita. Vale, no. ¡Fíjate, bajad, bajad, bajad! ¡Je, je, je! ¡Oye, que hay otro! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je, je! ¡Vale! Al centro médico, ¿no has dicho? Que es que no... No lo escucho casi. Se escucha muy poco lo... Lo que dice. No se puede subir, ¿verdad? ¡Uy! Es que mira, la... La voz está al máximo. Si esto se lo puedo bajar y la música un poco más. Pero, no sé. Es muy raro. Vale, pero aquí ha estado. No hay nada por el suelo. No. ¡Ok! Pues seguimos. Está guapo, eh. Está guapo. Espero que os guste la serie, porque si no... Me voy a enfadar, eh. Tengo... Tengo un arma de rayos. Una mano de rayos, mejor dicho. Bueno. Un letrín pico por la espalda. Vale. Mira. Hasta aquí... Llega la demo. Ya veréis por qué. Hasta aquí llega la demo. Y escuchas ahora a Andrew Ryan que te dice... Dime, amigo. Hola. ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorita estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antón. ¿Pero tú me estás comentando que no soy de gobierno? O Dastinania. Como prefieras. Dastinania. No sé qué será. ¡Iriola! ¡Joy! ¡Hola, amigos míos! ¡Hola, amigos míos! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ábreme la puerta! ¡Sí! ¡Corre, ciérrala! ¡Ciérrala! Al pavalle de médico. ¡Sí! Vale. Punta la cabeza. Ahora más daño. ¡No me digas! ¿En serio? ¡Pensaba que si le pegabas en el dedo meñique del pie con una pistola lo matabas antes que un tiro en la cabeza. Pero bueno, oye. No sé. Me ha liado, me ha liado. Me ha confundido. A ver. Me han pulsado el gatillo. Pero aquí para ti espero un próximo no ganar más. Bueno, eso sí. Y bueno. A esperarnos otro medio año. ¿En serio que se acaba de enganchar? No me fastidies. Surgery. No era imposible construir el raptur en el fondo del mar. Era imposible construirlo en ningún otro lado. Andrew Ryan. Todo un incomprendido. Por eso te haces tantas veces. Vale. Ah, vale. O sea, me había confundido porque digo... ¿Estamos bajando? ¿Esto está cerrado? ¿Esto también? No sé. ¿Crees que rara se ve la vida cámara? No, me lo parece a mí. Se ve muy rara, no. Me lo parece a mí. Ah, ahora se están cargando las texturas. No se habían cargado. Uy. Vale. Ahora sí se han cargado ya las texturas. Lo tengo todo al mínimo. Porque si no... Tres cosas que odia el parásito. El libre mercado. La libre voluntad. Y los hombres libres. Piratear. Los pasos que serán tus aliados o atacarán a tus enemigos. Piratear. Vale. Sí, esto ya sé lo que es. Ojo. Ojo. Vamos a descubrirlo todo. Vale. Tiene que llegar. Vale. Vamos a hacer así. 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 Y ya está. Uy. Listo. Bien. Hola, amigo. Vale. Ostras, que lo he comprado al pirateo sin querer. Vale. Aquí puedes comprar cosas. Oscar, te parece una pequeña cantidad de salud a la que consume una pequeña cantidad de EV. Paso. Proyectiles de pistola. Paso. Medición. Ah. Tengo munición performante, ¿en serio? Vale. Wow, solo tengo una. Sí. Vale. No voy a comprar todavía nada. O sea, me aguanto con lo que tengo. No quiero gastar todo el dinero, ya que luego me quedaré sin... Wow. El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta. Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo, ni una vez. Pero el doctor Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Ah, que lo puedes activar. Es un encanto. ¿Y le muestra tanto interés por mi caso? Te estoy escuchando, chiquilla. Vale. Vamos a ir por aquí. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Huling! ¡Huling! ¿Pero qué hacen estos locos? Disparándose entre ellos. Bueno, pues nada, ¿sabes? Que lleno de enfermedades. ¿Qué me estás comentando? ¡Párale! Ahí estamos. ¡Ay! No lo he registrado todo, ¿no? Sí, vale. ¿Me dejas pasar? Gracias. Controla el acceso de emergencia. Todavía no quiero darle. Vale. ¡Oh! Voy a romper la puerta. Rompete. 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 No. Vale. Todavía no quiero darle por si acaso. ¡Oh! Tarta rellena de crema. ¡Oh! Una pistola. ¡Con una bala! ¡Sí! ¡Yupi! Vale. Vale. No quiero darle todavía. A ver si acabo ya. Porque quiero investigarlo todo. No quiero pasarme cosas. Cositas. ¿Qué tiene aquí? Cositas. ¿Eh? No lo puedo coger, ¿no? No. Vale. Se puede ir por... Vale. Ah, vale. Ok. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Esto es enorme! ¡Oh, Dios! Me gusta, me gusta. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Tengo que deciros que... Voy a ir bastante lento en este juego. O sea, es que... No me lo conozco. O sea, y... Como veis, hay muchas cosas. O sea, no sé... No me sé nada. Lo de antes, sí. Pero a partir de aquí... O sea, lo que viene siendo... Cuando entras de aquí, ya... Una puñetera... Nada. Uy, aquí esto se me ha olvidado. Está bueno en todo. Uh, vendas. Va, ahora. Raya y Adam... Raya y Adam... Adam y Raya... Todos esos años de estudio... ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? Este, man. ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juventud? Sí. Podíamos eliminar un morúnculo por aquí. Reducir una napia por allá. Pero... ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No. Pero el Adam nos da los medios para ello. Y Raya nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto. Cambia de sexo. Cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. Vale. Ah, que no tiene que tocar eso. ¿O sí? Ah, sí, sí, sí. Necesitarás la llave del Dr. Stainman. Es el que dirige este lugar. Pero no creo que te le entregue por puro altruismo. Stainman no es eso. Y francamente... Espérate, a ver. Vale, tengo que acostumbrarme a los controles. ¡Ají! ¡Dinerito! ¿Pero aquí no puedo ir? ¿Y por dónde narices tengo que ir? Estoy escuchando alguna, de lejos. ¡Jolín! ¡Uy! ¡Hala! Venga, te voy a dormir un ratillo. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Vale, recárgate. Bueno, pues seguimos la flecha. Tengo que ir por aquí. ¿En serio, tío? ¿Dónde tengo que ir? ¿Pero qué narices? A ver, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. A ver si tengo que volver a pulsar el botón. Porque no se me ha abierto aquí la puerta. ¿Qué? ¿Qué narices, tío? ¿En serio? ¡Venga, va! ¡En serio! ¿En serio, tío? ¡Dale! I like it. I like it. Pero aquí no hay nada, no hay nada. Vale. Vale, aquí tengo la mitralladora, la llave inglesa, que es la más mejor. Pero ¿te quieres apartar? Tío. ¿Qué me va a pasar? Vale, a ver. Vale, perfecto. Venga, tío. ¿En serio? Vale, vale, vale. ¡Oh, que me dan! ¡Que me dan! Vale, 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 vale. Ok. ¿Inútil me llamas? ¿Inútil? ¡Oh! ¡Desde aquí! ¡Hola, hola, hola, hola! Vale. Espera, 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 espera. ¡No! Espera. Vale. Toma, te la llevo puesta. Vale. Vale. Te regalas de esto. Te regalas el EV. ¿Que no? ¿Que hago? ¡Jolín! ¡Maldito manco que soy! ¡Maldito manco que soy! Vale. Vale. Vale, 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 vale. Y no recarga, tío. ¡Hala, va! ¿Estás maldito? Vale. Tengo que entrenarme más. Vale. ¡Uf, con el dinerito! Vale. No puedo comprar nada. Eh... Eso me da 6. Perdigón eléctrico para la escopeta. Oh, me da una escopeta también. ¡Uy! Vale. ¡Oh, qué cara! Que vale 48. No lo había visto. Me cago en... ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. Pues se va a quedar tan caro. Vale. ¡Eso no es más que la deble de los clásicos, Mary! Tan solo necesitas un poco con las recombinaciones. ¡Hace que te des cuenta, estarás como nueva! ¡Eh! ¡Eh! Vale. Me da cuenta esto. Esto no es nada. No podrá ser la de antes, la de la... ¡Jolín! Vale. Madre mía, tío. Estás... Eres un hippie colgado. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me corté. Recuerda, todas esas máquinas se corto-circuinarán por completo si las fríes con el electrorayo. Ah, se me ha puesto por delante. Bueno, que se pudiera exhibir a plena luz del día. Por el... Eh... Pero eso era... Es... ¡Eh! Pero eso era... Eso era entonces cuando nos conformábamos con lo que teníamos. Pero el Adam, la carne, se torna arcilla. ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? Se ha puesto por encima el atlas. Recuerda. Bueno, eso lo de antes. ¡Uli! Estoy por desactivar el pesado este de turno. ¡Ulo, ulo, ulo! Que me dispara. ¡Ulo, ulo, ulo! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Uy! ¡Piratear! ¿Qué hago en? Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí. Vamos a hacer que suba aquí. A ver, que suba, aquí otra. Vamos a hacer que gire... No, que suba otra. Que suba otra, vale. Ahora que gire. Y recto... Vale, falta una de recto. Aquí. No. ¡Ay! Vale. Ojo, ya me ayuda. ¡Eh! Vamos, muere, muere. ¡Ay! Se ha muerto. ¡Cabum! ¡Ja, ja, ja! Me da esto... ¡Oh, café! Toma. He ganado, eh. ¡Ulo! ¡Me queda buen! ¡Ah, que hay otra ahí! Espera, 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 espera. Vale. La puedo comprar con 10 dólares, pero no vale la pena. Vale, está arriba del todo también. Me aburre esto, eh. No me acaba del todo. Pero bueno, a ver. Subimos. 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 Ponemos hasta aquí. Para allá. Para allá. Para acá. Y para acá. ¡Bien! Vale. Vale, balas de metribuidora. ¡Una! 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 Apártate, tío. ¡Qué pesado que eres! ¿Se muere? Vale. Vale, ya me voy pillando el truquillo, ya. Me va gustando. Vale, regárrate. ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Esta me mata. ¿Me matas? Muérete ya. ¡Va! Vale. Vale. Quería registrar esto antes, pero no me ha dejado. Vale. Andy Rosaya. ¡Una superficie! El parásito espera que el médico lo trate gratis. Que el grajero lo alimente por caridad. ¡Qué poco se diferencia del pervertido! Que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión. ¡Una! 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 ¡Eres feo! ¿Qué voy a hacer para mejorar mis facciones? ¿Con el hada mimi bisturí me he transformado? Pero no hay nada mejor. ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla? Mira. ¿Qué voy a curar aquí? ¿Qué voy a curar aquí? Bueno. Ya lo haré ahí luego. Vamos a hacer esta. Tenenbaum. Esta es otra. Sí, sí. Una vez comete un error científico, yo le informo de ese error y eso le hace enfadar. Pero entonces pregunta, ¿cómo puede una niña saber algo así? ¡Uhalo! ¿Qué dices? Yo le digo. A veces simplemente me grita. Entonces, ¿por qué me lo dices? Bueno, digo yo. Si vas a hacer algo así, deberías al menos hacerlo como es debido. ¡Uhalo! En toda la boca. Lo que él ha dicho. La ha dejado por los suelos. ¿Vale? ¿Esto qué es? No, no le puedo dar. No hay nada. ¡Uoh! ¡El amo bandito! Vale, vamos a pirate. ¡Ostras! Es complicada ya esta, ¿eh? ¡Madre mía! No creo que me dais tiempo. ¡Ah! ¡Ostras! Sí que va rápido. Jolín. Siempre he enterado en mi habitación cuando me está... ¡Madre mía! ¿En serio? No me va a dar tiempo. ¡No! Ya está. Tenía que haberla pirateado. No. Fuera. Uy, he perdido vida. Vale. Cuando consiga dinero ya la piratearé bien porque es que es complicadía. ¡Uy! Otra. Me han informado de que algunos ciudadanos han descubierto modos de piratear las máquinas expendedoras. ¿Qué dices? No debería tener que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos de Rapture que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. Los parásitos serán castigados. Vale. En máquinas expendedoras también te venden cosas aquí. Pero lo que quiero es piratear esta. Es complicadía, ¿eh? Vale, a ver. Jolín. Es que va súper rápida. Vale. Vale, ya tengo una. Va. Vamos, rápido. Va. Rápido. Esto puede, Javi. ¡No! Se puede ir por ahí. No me fastidies. Vale, me estoy a punto de morir. Vale. Voy a dejarlo. Madre mía, ¿en serio? Vale, ahora no me hace falta nada. Cuando consiga dinero... ¿Por arriba o por abajo? Por arriba o por abajo. No te preocupes de tus propias necesidades. ¿Puedo ir a piratear? Sí. ¿Pienso en las necesidades de quien sea? Sí. Es por ahí. ¡Hola! ¡Este tío! ¡Madre mía! ¡Qué hippie colgado! ¡Pobrecilla! ¡Esa fastidia! Café, bien Oh, café Es tú, que te vuelvo a ver Hasta luego Hola Me has soltado una trampa Me tendrías tú una trampa Oh, escritorio, ¿qué es esto? Ah, vale Este es el mismo tío de antes De allí cuando os acordáis Si os acordáis en el capítulo anterior El tío que estaba en... Otra la tumba, mira, se cae En serio Cuando Picasso se aburrió de pintar gente Empezó a representarlos como Cubos y otras formas abstractas El mundo lo calificó de genio He pasado toda mi carrera de cirujano Creando las mismas formas trilladas Una y otra vez La nariz respingona El hoyuelo en la barbilla Los grandes pechos Ojo No sería maravilloso poder hacer con un bisturí Lo que ese viejo español hizo Con un pincel Estás loco Lo que viene siendo loquico Eres un loco Pero bueno O sea Se está yendo un poquillo ¿Sabes? A ver ¡No! Vale Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Capítulo 2 Estamos aquí en las cámaras Hemos descubierto Que el cirujano está como Vamos Está muy grillado el pobre Así que nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Deis a like Os suscribáis al canal Y no Ostras que me he vuelto Que lo hago Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!